¡Hola, Quintito Luis! Bienvenidos un día más, una vez más, a Skywars, lugar donde tenemos últimamente una gran cantidad de victorias que me alegran el día. Estamos esperando a ver si comienza la partida y os damos una situación un tanto guay. Después de una pedazo jugada de los juegos del hambre que he dejado atónito a todo Cristo porque me he llevado yo casi todo el servidor por delante, no sé cuántos habrán sido, pero son muchos, ya lo digo. Vale, antes de nada quiero arquear, arquear, arquear. Pero si he cogido flechas, ¿qué me estás contando, loco? No las había cogido, joder. ¡Coño! ¿Por qué no le doy? Vale, uno, bueno, ya nos hemos llevado uno, que no sé empezar nada mal. Ahí estamos, nos ponemos botitas, nos ponemos casquito y seguimos cogiendo el cofre, el cofre que el cual está aquí, muy bien, muy bien, muy bien. No nos aparece ni una sola perla de Ender, lo cual me disgusta bastante, pero tenemos una pecherita que no está tampoco nada mal. En este mapa me suena, me suena que había también por aquí otro cofre, ahí, vale, vale, infinidad, lo cual está mejor todavía. Tenemos infinidad, muy bien, muy bien, vale, nos ponemos los bloquitos aquí, vale, mola mogollón. En la china y también en el corcón, dale chiquichiqui. Chiquichiqui, vale, nos vamos a ir a este de aquí, a ver si tenemos algo, si no nos matan de camino, vamos a coger un poquito de altura. Y vamos para allá, vamos a ver si encontramos algo y si no nos tiran, claro, que es una cosa que suele pasar. Vale, madre mía, espérate, estoy mascando la victoria, chicos. Estoy mascando, ahora mismo estoy mascando la victoria, con las perlas, guau, espérate, espérate, espérate que pitito, güey, nada ha hecho nada más que empezar. Me va un poco regulinchi la cosa, pero bueno, vale, no tengo pantalones, pero puedo vivir sin ellos. Pero, vamos a ir a esta isla a ver si hay alguien. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hola? No, no hay nadie. Perdón por entrar sin llamar. Seguramente, míralo, míralo, míralo. ¡Oh, qué hijo de puta, niño! Ya están los campers de mierda. Espérate, que es que a este le meto yo... ¡Oh, qué sueldo! ¿Lo que me estás contando, niño? Esto me estoy jugando ahora a la vida, ahora mismo, pero me da igual. O sea, si yo digo que tú mueres, tú mueres. Espérate, que... Ahí estás. Yo lo decía, niño. Cuando tú naciste, yo ya corría, chaval. Vale, vamos a ver, vamos a recuperar un poquito de vida. Que no, me quiero. Ahí, pillamos esto, que nos va a venir genial. Vamos a ver si tiene alguna perlita o algo este muchacho. No tiene. ¡Ay, señor mío! Este es el que he mirado. ¿Y este lo he mirado? No lo he mirado, pero no tiene nada. Vale, continuamos. Vamos por donde lo dejamos en el episodio anterior. El episodio en el cual tengo que esperar un poquito a recuperar cuatro corazones. Se va. Se va, se va, se va, se va, se va. Voy a por ese. Quiero su pechera. Quiero su pechera. Y ahora está distraído, está distraído. Vale. Me acabo de quemar su pechera. No está mal. Bueno. Pillamos esto y esto. Vale. No sé si... Esta pechera me va a funcionar mejor. Vale, vale, vale. Quedamos dos, quedamos dos. Quedamos dos y no quiero arriesgar ni un solo pelo. Pechera. Vale. Ahí. Coño, que tiro todo, que tiro todo, papi. Vale, vale, vale. Porque no hay unos pantalones, sino... Ya, esto sería una triunfada. Pero, nos cogemos esto y nos cogemos esto. Y lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar porque ahora mismo me acabo de coronar como ganador, niños. Me acabo de coronar. Estoy seguro... Vamos, seguro no. Segurísimo de que voy a ganarme trisplo la manzana dorada. Dirás, ya te la comes y no la has encontrado. Me lo como ya por si acaso me vienen por detrás. Mira dónde está. Abajo. Y el ganador es... Petitowi. Madre mía, me estoy coronando hoy con las partidas. Hoy estoy haciendo unas partidas que dan miedo, madre mía. Os la dedico, chicos. Como digo, no os olvidéis, como estoy diciendo en lo último de cada vídeo, de hacerme las preguntas con el hashtag PreguntaPetitowi. En Twitter, podéis hacerla en Google Plus o donde os venga mejor. Incluso por los comentarios, si os apetece de YouTube, podéis hacerme preguntas. Así que nada, chavales. Espero que compartáis, deis likes, comentéis, ¿no? Que esto ayuda muchísimo, ¿no? Últimamente esto va avanzando a pasos agigantados. Así que un abrazo, un abrazo enorme, compañeros. Gracias.